La autoridad del Banco Central y quien les habla se sienten sumamente complacidos y orgullosos que el embajador nos haya dignado con visitarnos acompañados de ustedes, todas las estrellas, buenos estudiantes, destacados, que conorgullecen a nuestro país y al exterior. Recibimos 72 expedientes este año y de ellos se escogieron 10, un jurado constituido por españoles y dominicanos. Y esos muchachos, esos niños, pues se representan hoy de un símbolo por el esfuerzo que hacen, que han hecho.